Una de las particularidades del barco es lo que tenemos aquí atrás, que es el Illuminations, que es, yo diría que, el único planetario a borde de un barco. Es absolutamente espectacular, recrea la estética de los antiguos cines de los años 50, y es una experiencia única. Cosmic Ingredients, Heat, Cold. The solar storms blast atoms off the...